Legal, legal, legal El sabe usar roto, vamos a ver A ver que sale No tenemos un shatter Si hicimos un buen chatter No, hicimos un buen grab, pero no buen chatter Man, tenemos que esperar que ellos avancen Esto no se tiene que esconder como una esquina o algo Hace la vaina, porque siempre esta lejos de él Y el hecho de implicarlo a él Que se acerque Man, lo van a focusar durísimo No O tiene que estar atrás tuyo Si, el tiene que estar atrás tuyo Y cuando le digo, el tiene que avanzar Que, vamos al hotel Si, vamos por el hotel, usa la burbuja Cárgate, cárgate, cárgate Avisa pues, Lucio, tú dices Uno, dos, tres, hotel 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 Ya, ya, ya Hey, que están haciendo No importa, ignóralo Jason, Jason, Jason Va a quedar, Jason, va a quedar ¿Por qué? Porque se cagaran la gente, locos Yo no sé Se cagaran ¡Atrás, ¡Atrás! 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 Ay ya, la bestia Fren, están prigiendo de mental El Roi Har me empujo ¿Para qué? ¿O fue eso? No voy a hacer nada Vamos a parar, vamos a parar No tenemos nada contra los hansu Ok, en fin, en 3 Para la derecha, derecha, derecha 1 Ya derecha, derecha, derecha Regalamos Están listos para... Me estonearon, me estonearon Estaba estoneado Me estonearon No puedo hacer nada Reset, reset, reset Reset en el fan Tengo ult Me puedo ultiar Yo diría que cambiara una fara Me estoy diciendo que hay que quitar Hay que quitar el rojo hace rato Tengo Shatter, pues vamos a hacer el Stone Shatter ¿Listo? Déjame cargar el Chill Déjame cargar el Chill Déjame cargar mi Chill Voy a jalar Ok, listo Va, de frente Vamos de frente No lo use, esperate 1 2 3 Podemos hacer por el Sombrano Dale, dale, dale Vamos El punto El punto El punto El punto El punto ¿Quién es ahí? ¿Quién es ahí? En el punto Estás muy al frente Estamos separados Estamos separados Focus en el Niata Focus en el Niata Focus en el Niata No llevo hasta allá, tengo Shatter ¿Puedo usarlo? No, no, espérate que estoy entornado Shatter, 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 Shatter Shatter, Shatter, Shatter Señete, señete Señete, señete Va a llegar al Rein Va a llegar al Rein Al Rein Al Rein Al Foco, al Foco Al Foco, al Foco Durísimo La gastó, la gastó feísimo Sí ¿Quién ahí? ¿Quién está ahí? Panso Ya Shatter ahí yo al frente Shatter ahí yo y el Rojo al frente Rojo atrás de mi Shield, no al frente ¿Y qué nos va a gilear a ustedes? Nada para que nos acerquen, que va a tener chill arriba Vamos a hacer el stone shatter, listo para el stone shatter Déjame, 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 déjame ir allá para... Apu no está contigo, apu no está contigo Sí, voy a esperar apu, voy a esperar antes Aquí estoy Ok, Apu, estás listo. Tengo grab No lo uses, espérate, espérate, espérate Vamos a hacer el stone shatter primero, si no usamos el grab Ok, va pues, les han asustado Está bien mal gastando esta buzía aquí, en que rato lo tengo que darlienzada, huevo Y... Dejales, usales para después Dale, pues usa el graviton, usa el graviton Graviton, Graviton, Graviton Burbuja Puede tirar la ulti Burbuja Buena, buena Ancho de la ulti de situación Abazo arriba, abazo arriba, abazo hacia atrás Echen para atrás Nochi, echa para atrás Gelen, gelen, gelen No estoy gelen, no estoy joliendo Gracias Vamos a hacer el stone shatter Yo te aviso, Apu, quédate Atrás de mi sil Atrás de mi sil Le damos más gente acá en el pelo para que se mueva más rápido Ya, ya, ya Brita la base a tu derecha Brita la base a tu derecha Brita la base a tu derecha Estoy gilando, estoy gilando, estoy gilando Al Rayhard, al Rayhard, al Rayhard No estoy curando, estoy curando Gastale a estar low Ya no Como si tienes la burbuja Gastaron un Shatter Gastaron un Shatter ahí Tampoco tienes que irseñito Gastaron todo Que tenemos un Shatter Reset 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 Reset, quien está ahí al frente? Yo, tengo Brav Ehhh... Apu Apu, Apu Hey, quedan dos minutos, apúrense, apúrense, quedan dos minutos Paga, buen Tengo Brav ¿Por qué si...? No, vamos a usar el Stone Shatter Vamos a usar el Stone Shatter Vamos a usar el Stone Shatter Ya usamos el Herodito en adelante Vamos por la derecha, vamos por la derecha Derecha, derecha Agarra la derecha Sarya, sale, 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 sale Sarya Estoy jodiendo al Hanzo, estoy jodiendo al Hanzo El Ray, el Rayhard Muerto Hanzo atrás ustedes Hanzo atrás ustedes Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Bordo y lucidele Ustedes pueden Mata a la Brigitte Mata a la Brigitte Mata a la Brigitte Mata a la perra Ya la mate Listo Ok, Stone Shatter Ven, Brigitte Al lado, atrás de mi shield Y las arias Proteja a la Brigitte Listo Oh, tiramielte también No, 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 no Solo lo mío Solo lo mío Cura, 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 cura Cura, cura, cura Cura, cura, cura Cura, cura, cura Ok, listo Vamos, pues Ya me recargala, ya me recargala Tiene bastión, tiene bastión Echa para atrás, echa para atrás Ok, va Escúdense con el pelo Escúdense con el pelo Escúdense con el pelo Escúdense con el pelo Ay, ya la Ok, vamos heal Mata al healer Mata a la Brigitte Mata a la Brigitte Brigitte, estás viva? Vamos, pues Uno Dos Tres Buena, buena Mata al Bastion Bastion muerto Buena, buena Buena Aljanzo, cuidado Rojo, Aljanzo Echa para atrás Punto, punto, punto Rojo, echa para atrás Agrega el pelo Agrega el pelo Voy a recargar el chill Voy a recargar el chill Tengo ulti Utiliza tu ulti con Graviton Ultime con Graviton Dale, usa el Graviton Usa el Graviton Usa el Graviton y el de rojo Mide Bastion por una esquina Man, no, no, no Hace ulti de Orfe Agh Atrapa, atrapa, retrapa Retrocedan, retrocedan Gastaron ahí ultime Tengo Graviton Tengo Graviton Tengo Graviton Retrocedan, retrocedan, retrocedan Agh Receto Backing, backing Backing, backing ¿Qué estabas haciendo? Backing Está truceando, déjalo No está truceando Backing, backing Backing Te estoy diciendo Te diste suicidate 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 Yo mismo hiciste susto en torped Ya, vamos pues. Buena, punto, punto, punto. Tengo Shutter, vamos al Stone Shutter. Agarra la Briggy, agarra la Briggy y ya han guardado. Vayan a la puerta de los spawns, vayan a la puerta de los spawns jodelo. Vamos Stone Shutter. Vamos, vamos, vamos. Agarra el Reinhardt. Reinhardt low, Reinhardt low. Reinhardt, 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 Reinhardt. Reinhardt super low. ¿Qué? Reaper. Reaper. Me saco del mapa. No importa, lo ganamos. No, no, está el Reaper vivo. ¿Cómo lo vamos a ganar si está el Reaper vivo? Ya, 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 ya. Ahí fue, puta, vamos de verga. Wow. Estoy diciendo que no está listo, no está listo. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Puta madre, man. No está listo. Maldita rata. ¡Ah, que a la verga! Estoy entiendo cuál es la pelea entre nosotros. Sí, a huevado. Sí, a huevado. Oyeron, esa pelea estaba ganada y la perdimos. Esa pelea estaba ganada y la perdimos. Y la perdimos porque el ratón sacó a tres personas del pelo. Man, eso nos va a dar a prender. Que no se pongan en esa arena y no se les va a olvidar nunca ahora, man. O sea que yo no entiendo cuál es la pelea, loco. Man, estamos en media partida y este man diciéndome mierda a mí, loco. Pues si estás fideando, te dije que no fueras eso. Yo te lo dije en el torneo. No, pero, pero escucha, pero escucha, escucha, escucha. En verdad... Espérate, espérate. El Hulk estaba bien. El Hulk estaba bien. Sí. Con lo que yo te dije que es lo que estabas haciendo fue de que por qué te fuiste para atrás a la esquinita esa. Te hubieras retrocedido para atrás. Por el centro. Eso me refería. Si es el pozo, vamos a orizarroco. El pozo. Ve roco. O sea, yo te vi roco. Yo te vi roco. Si, ve Lucio. Este es el lugar. Cuando siendo Orphan va a tirar a Widow o va a tirar a... ...Hanson. Es que es lo único que él juega. Puede ir Winston también. Porque el rojo me lo han contenido hoy en Fidel demasiado. No, por aquí sí, porque saca gente con el pozo. Con el gancho. Con el gancho. Aquí el rojo está cool. No, no. Deja lo cierto. Estoy hablando. Tome el heel. Si, para que... No, aquí es Lucio. Aquí, Leayon. Aquí es Lucio. Tú ves que yo vaya Lucio. Apu ve Luzo y tu ve Mercy ¿Quieres Giana? Yo le hice para que me potencias No, tu no pones Giana Tienes que ir Luzo porque tienes que sacar gente del mapa ¿Quieres Giana? Normal Yo me voy a posicionar y tratan de no separarse mucho Pueden detener Un shot y apu El chile El chile A ver que estamos atrás Estamos atrás, estamos atrás Teníamos más acá Listo, tenemos una farra No se como coño vamos a matar algo Tenemos al Le No me puedo posicionar Bien La farra Fred me está comiendo La farra no vamos No es Eshame de para atrás Hay que ir a caminando Hay que ir a caminando Hay que ir a caminando Esto ya no sirve Va a ir a tom 모 No puedo Me están comiendo Ya va a ir ahora no Corre ¿Que voy? Tú, yo me voy a cambiar No me dejarán posicionarme. Hey, si va mejor triple... doble hiscan. ¿Quieres? Tengo... Quien sea que pueda bajarse la farra. Tengo nano para él. Espérate que no te vas a subir. ¡Párate por detrás! ¡Párate por detrás! ¡Párate por detrás! ¡Párate por detrás! Ay, me mataron. Para atrás, gordo. Hazte para acá, Raper, para curarte. No hay que coger por el centro. Gracias. Ponte Junkrack. Para romperle los shield, no sé. Ya tengo ulti para si quieres entrar. Ponte la y me nació ahí. Si, si. Ay, quien se va a bajar la farra, man. Y el Raper que viene. Me hace un hit de ese rato. ¿Quieres entrar con ulti? Si, dale, dale, dale. Mira, vamos de hierro. Vamos, vamos, vamos. Cuidado con el rojo. Dale, 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 dale. Ya el gordo usó el gancho. Sí, yo sé, yo sé. Por cierto, yo ya he sido de lujo. ¡Hue puta! Me movió, me movió, me movió, me movió. La mano se va a morir. Pero si tú quieres, yo puedo targetear a esa para. Salación, 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 salación. Estoy muerto, estoy llegando, estoy muerto. Para abajo. Estoy muerto, estoy muerto. No dejen que la abrisen mis posiciones. No dejen que la abrisen mis posiciones. No dejen que la abrisen mis posiciones. La mate, la mate, la mate. Muerto. Buena, 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 buena. Está dormida. Oye, le estoy diciendo que se pongan algo para la farra y no se han puesto nada para la farra. No, 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 no. No, 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 no. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, 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 muerto. No, sí, pero que el otro se quitara el Reaper y se pusiera algo para la farra. Bro, tú hubieras ido a Widowmaker, que eres mejor Widowmaker. Sí. Toda la partida te la pasaste de Reaper. Bro, pero hice más daño, Frank. Pero no importa el daño, se lo está comiendo la farra. Sí, eso lo tienes que decir. Ya, 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 me cambié, ya, me cambié. Aún no. Acabo con Alux, ¿no? Vamos, Gold. Brigueta. Aquí podemos hit Gold. Nochi, ve D.Va. Chucha madre, yo no entiendo, loco. Aquí podemos hit Gold. Ya van a ver. Cuidame, el camión me da Moira. Sí. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Se. Vamos, bro. ¿Quieres ir al punto uno, hijo? Ya, ya, eh, eh, eh. Toca la ahí. Ya, tienes, 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 tienes. Aquí vamos primero. El punto, el punto, el punto, el punto. Esta vigo ahí. Ahí viene una parra, tú paro. La... Cuido, la... La Dribu, esta sola. El gordo, el gordo. Sí, sí... El gordo, el gordo, el gordo. Esta mordo. La Moira... Olivera, la... La Muerta, la Mercy. El lucio, el lucio. Ya, echas para atrás, echas para... Ya, echas para atrás, echas para atrás... El punto, el punto, el punto. Me quedé el hueón. La Cell, sassel, sassel. La Cell está solo. Las parras, las parras. Eso es trabajo de la diva. Ganamos. Echa para atrás. Todos atrás de mi shield. Te dije que iba a servir el gold. Es por el mapa. Está bien. Se pusieron Reinhardt. Vamos a hacer Stone Shatter. Atrás de mi shield. No tienen burbuja. La castaron. Ay, sentido el Reinhardt. No tienen Reinhardt. No tengo burbuja. No tengo shield. Te di la biometra. Ya, ya, ya. Suscídense, suscídense. Backing. Reset, reset. Estamos bien, estamos bien. Backing todo. Todo backing. Podemos combinar Gaviton, Paul Lesson. Y podemos entrar con la ultima de Norres. Vamos dentro de la casa para que la farra no nos pegue. Sí, vamos a visitar esa farra. Podemos entrar con la ultima de Norres. Dale, pues ya. Entra. Yo ya no tengo ultima. Vamos, pues. Ah, pues no está con el Reinhardt. Vamos para adentro. Dale, dale, dale. Cuarto el Lucid. Se tiró en el punto. Buena. Al Reinhardt, al Reinhardt. Puedo usar con Adelson. Puedo usar con Adelson para salvar. Chari, está low, Chari, está low. Chazel, Chazel. Se debe tener burbuja. Lucho, se está muriendo, cuidado. Si, 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 ya, ya. Regrúpense. Atrás de mi shield. Yo creo que la ultima de Blackwell estuvo... Al lado mío. El Stone Shutter. El Stone Shutter. Viva, deja que entre. Deja que entre. Ya, deja que entre. Tengo ulti, tengo ulti. Cuidado con la farra, cuidado con la farra. Cuidado con la farra. Arreja, 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 arreja. Me mataron, me mataron. Me mataron, me mataron. Estoy muerto. Voy a tirar burbuja. Madre. Me mataron. Están todos muertos. Si pueden matarse, no usen ulti. Vamos a hacer el Stone Shutter. Tengo ulti en 95. Podemos entrar de nuevo con la ulti de este... de este no-rest si hacemos el... Apu, ultea. ¿Qué? ¡Ultea! ¿Coyaron? Listo. El Stone Shutter y entramos con la ulti de... ¿Dónde está el Rayman? Vamos a hacer el Stone Shutter, vamos. Vale, vale. Uno. Estoy low, estoy low. Uno. Dos. Tres. El Lucio. La farra me del cielo fue un poco a mí. Eh, me morí. El Lucio está low, el Lucio está low. Zarya, 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 Zarya. Zarya, 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 Zarya. Buena, buena, buena. Cuidado, cuidado, cuido, cuido, cuido. Cuidado, cuido, cuido. La revivieron. No te jugás, no te jugás, no te jugás, no te jugás. Le toco perdido. Enchie, enchie, enchie. No llego, no cooldown. GG guys GG No hicimos ni un Stone Shutter Ya lo voy a decir Vamos para adelante Yo voy a decir Y es algo que ya lo he repetido No en todas podemos ir goals Se lo he dicho y se lo he repetido Mil y una vez Que no en todas podemos ir goals Pero servió Pero Escucha Voy a decirlo Nosotros hemos practicado goals todo este tiempo cuando estamos jugando No No hemos practicado goals Todo el tiempo No puede ser que en todos los torneos vayamos goals Apenas Estamos en todos los torneos tirando goals La gente va a ver que nosotros vamos goals Van a tirar todo lo posible para hacernos anti goals Por si tu lo hiciste Hicimos eso en antes No